Yo soy un poema del libro La Voz a Ti, de vida, de Pedro Salinas. Los cielos son iguales, azules, grises, negros, se repiten encima del naranjo o la piedra. Nos acerca a mirarlos. Las estrellas suprimen de lejanas que son las distancias del mundo. Si queremos contarnos, nunca mires delante, todo lleno de fechas, de abismos y de leguas. Déjate bien flotar sobre el mar o la hierba. Inmóvil, cara al cielo. Te sentirás hundir despacio hacia lo alto en la vida del aire. Y nos encontraremos sobre las diferencias invencibles. Arenas, rocas, años, ya solos, nadadores celestes, náufragos de los cielos. Me llamo Mariana y pertenezco a las Personas Libres de Madrid. Aplausos.